Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money Y en esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Pixels ¿Y qué vamos a hablar? Bueno, vamos a darle un pequeño repaso a lo que se habló en el AMA del día de ayer Este... y bueno, no es la gran cosa, pero bueno, vamos a mostrar un poquito de esa información, ¿ok? Así que si quieren saber de qué se habló en ese AMA, quédense porque vamos a comenzar Bueno gente, aquí estamos dentro del mundo de Pixels Y este... vamos a hablar un poquito sobre lo que pasó en el AMA de ayer, ¿ok? Este... el AMA de ayer se hizo en otro sitio, que está a la derecha de Terravilla Vamos a irnos a Terravilla un momento Si ustedes se vienen aquí al centro de Terravilla y se van por aquí Van a encontrar un nuevo edificio que es el Castillo de las Guild, ¿ok? El Castillo de los Gremios Este... por esa razón pues hicieron el AMA ahí Supongo los demás AMA que vengan nuevamente van a llegar en el teatro como siempre ha sido A la misma hora que siempre ha sido Pero ayer el horario fue distinto y fue en este lugar Les repito, es porque... este... están presentando básicamente el Castillo de las Guild Que es este que está aquí Este... esta puerta estaba cerrada Como pueden ver aquí hay como una especie de puerta Estaba cerrada, simplemente tenías que darle click a la puerta y se abría Y está esto por aquí, que eso se lo voy a explicar en otro... en otro videito, ¿ok? Aquí fue que se hizo el AMA Aquí estaban sentados ellos, aquí estaba toda la gente reunida Y bueno, aquí tenemos el Castillo El Castillo creo que todavía no tienes ingreso De momento está cerrada la puerta Si tú le das click no hace nada Pero bueno, aquí pueden ver La nueva... el nuevo edificio De Pixel, que bueno, es el Castillo de Guild ¿Ok? Entonces, este... lo que quiero hablarles es un poquito de lo que se habló Y lo que va a pasar el día de hoy En... en términos de lo que se habló Yo ayer compartí en mi grupo de Teleran pues esto Bueno, yo no lo compartí, lo compartió uno de mis miembros de la comunidad Que fue Marco, gracias Marco por tu compartida Y aquí vamos a leer un poquito pues entonces esa información Dice, actualizaciones de Guild de equipo de desarrollo de Pixel Así que vamos a lanzar primero las 10 mejores Guilds el jueves Luego las siguientes 10 aproximadamente una semana después El lanzamiento inicial, durante las primeras dos semanas La venta de membresías estará desactivada Y las tarifas de la Guild no se retribuirán durante las dos semanas Esto nos da tiempo para qué Pues para ajustar las curvas de vinculación si es necesario Para los que no saben Pues una curva de vinculación Es lo que va a ser posible Que tú compres una membresía a 10 píxeles Un ejemplo, si es que ese es el precio que llega a salir Y la puedas vender más adelante A 1000 píxeles, a 50 píxeles, a 2000 píxeles No sé, el precio que llegue a tener Dependiendo de la fama que vaya agarrando la Guild Donde tú hayas comprado la membresía Dice, corregir errores inesperados Asegurar de que todos estén preparados para la gobernanza Y recibir tarifas, ok Queremos implementar esto lentamente Porque es muy importante ajustar las curvas de vinculación correctamente Si desactivamos la venta y las tarifas Aún podemos ajustarlas según sea necesario Que eso fue más o menos lo que yo les estuve comentando En el video anterior Cuando les hablé del posible precio de las membresías Que mucha gente como que no lo entendió Pensaban que la membresía va a costar 10 píxeles No, yo dije que era una estimación O sea, una especulación Debido a lo que se ha venido escuchando Y lo que ha venido pasando con píxeles Pero realmente no sabemos Cuál va a ser el precio de la membresía Ahora, les recalqué que ustedes podían comprar Las píxeles, perdón Las membresías que ustedes quisieran De cada Guild Y para comprar una membresía Lógicamente necesitan estar dentro de la lista Bueno, eso es lo que yo supongo Porque tampoco he visto que sea necesario Pero yo supongo Y a lo mejor es que tú tengas que estar En una lista de espera De una Guild Para poder obtener una de esas membresías No creo que si tú nunca has estado en una Guild La Guild te vaya a vender la membresía Así como así No sé bien cómo funcionaría ese tema Pero yo supongo que tienes que estar Dentro de la Guild Ok, de la lista de espera Para pertenecer a esta Guild Porque nosotros ahorita simplemente estamos en una lista de espera No pertenecemos realmente a ninguna Guild Yo cuando digo que yo pertenezco a la Guild de Pepitos Es porque ahí es donde yo hago todo En el Discord en el que estoy Conversamos, hablamos Y básicamente Digo que pertenezco porque estoy ahí Pues me entienden Esas son las LAN que uso Hablo con el encargado Con el dueño de la Guild Y todo lo demás Y bueno, ahí es donde voy a permanecer Y es muy probable Que ahorita que salga lo de las membresías Que ya debe haber salido O bueno, sale el día de hoy Lo que no sé es a qué hora va a salir Quizás salga a las 4 de la tarde Quizás salga dentro de un rato Porque hasta donde sea todavía no se puede Comprar membresías Ni siquiera les han dado a las 100 membresías A las Guild O las estarán dando poco a poco No sé la verdad Pero todavía Yo por lo menos todavía Yo voy a la Guild de Pepitos Y todavía no puedo Obtener una membresía Y si se dan cuenta Las membresías no están activas O sea, todavía Porque miren Que aquí dice que el precio está inactivo ¿Me entienden? O sea Yo me meto a una de estas Bueno no, esta no Porque yo no estoy en esta Vamos a meternos a una de las que están aquí Por lo menos de grano en grano Que está en el top 10 Yo me meto aquí Y si se dan cuenta Vamos a esperar que cargue Miren Aquí no dice nada De comprar ninguna membresía todavía ¿Me entienden? Seguimos en la lista de espera Y ya Hasta ahí O queda Entonces Se supone que es hoy Lo de las membresías Pero todavía no está Activo eso Que ellos están diciendo aquí Bueno Vamos a seguir leyendo Este Lo que está diciendo aquí Dice Queremos implementar esto lentamente Implementación inicial Aquí miren Vamos a preacuñar 100 membresías Para cada guild De forma gratuita Y les enviaremos A todos A las ERC 1155 Para que las distribuyan Obviamente Algunos de ustedes Tienen Muchos Más de 100 miembros Si desean preacuñar Más Para distribuir Avísenos Pero es posible Que les pidamos Que aporten El pixel Por adelantado Ok O sea Como les digo Le van a dar 100 membresías A las 10 O sea A cada una de las 10 Este guild Del top 10 Perdón O sea Esas 10 del top 10 Les van a dar 100 membresías Y esas 100 membresías Pues los dueños De las guild Van a decidir A quien se las van a dar Lógicamente Se las van a dar A sus mejores miembros Supongo yo No sé No creo que se la vayan A vender a alguien Así porque sí Entonces Este Por ahí va el tema ¿No? Pero Se van a poder comprar Todas las membresías Que ustedes quieran Vamos a seguir leyendo aquí ¿Cómo funcionará El tema de las membresías? ¿Cómo funcionarán las membresías? Cualquiera podrá comprar Una membresía Para unirse a una guild Esto no significa Que tendrá acceso Dentro de su guild ¿Ok? Como líder de la guild Depende de usted Decidir quién obtiene Qué permisos Dentro de la guild ¿Ok? O sea Lo que significa Es que por más Que tú compres Una membresía No significa No significa Que ya vas a pertenecer A la guild ¿Me entiendes? Tienes que esperar Que el dueño de la guild Te acepte Es como que tú Usas tu membresía Como un pase Algo así O sea Tú activas tu membresía Dentro de una guild Y tienes que esperar Que el dueño de la guild Te acepte la membresía Si no No perteneces ahí Simplemente la tienes ahí Esperando O sea Básicamente Por más que tengas La membresía Vas a seguir En una lista de espera ¿Y cuál es la espera? Pues esperar Que el dueño de la guild Decida aceptar Tu membresía Para que pertenezcas De lleno a la guild Y que te asigne Un rol ¿Ya? Porque van a haber roles ¿Ok? O sea Tú vas a estar En una membresía Y te van a dar un rol Dice Miembros Versus inversionistas Piensa en alguien Que compra una membresía Para unirse a una guild Como invertir en su guild Depende de usted Como líder de la guía Si desea recompensar La inversión pasiva En su guild O solo los jugadores activos Podría haber Una meta interesante En ambos casos Si solo recompensa A los jugadores activos Es probable Que pueda dar Más recompensas Por jugador ¿Ok? A esto es a lo que me refiero O sea Los dueños de las guilds Seguramente van a decidir Quienes Realmente van a pertenecer A su guild ¿Ok? Ellos no te van a tomar En consideración a ti Si ellos no ven Que tú aportes Algo bueno al juego O sea Aportar me refiero A ser un jugador activo Que hace todo lo que tiene que hacer Que sobresale Que siempre cumple las misiones ¿Me entienden? Que sube sus skills Y todo lo demás Incluso que tenga una LAN O que tenga su spec Este Mejorada en el momento Que la vayan a salir Esto de las spec No sé La verdad es que Todo depende del Del dueño de la guild Es el que decide A quien va a aceptar Y cuáles son los roles Que va a asignar ¿Ok? Y quiero que les quede claro Algo El futuro y el éxito De una guild Depende mucho De la organización Que tenga esta guild Y esa organización Se basa en sus miembros ¿Me entienden? Cuantas Este Que miembros Los miembros que sean activos Que sean buenos jugadores Que tengan skills altas Que se dediquen Bastante a jugar Este Miembros que Que tengan LAN ¿Me entienden? Miembros que realmente Vayan a mejorar su spec A la hora de Que salga lo de las mejoras de spec Miembros no sé Supongo que tienen una comunidad Donde pueden hablar Conversar Así como esta Que yo tengo aquí Que tú puedes hablar De estrategias Ayudar a las personas ¿Me entienden? Ese tipo de miembros Son los que los Este Dueños de las guild Van a querer tener En su guild ¿Me entienden? Porque nada les va a servir A ellos Tener a alguien Que no les va a aportar nada O que no les va a servir De nada Porque De los jugadores Depende El éxito Y el futuro De una guild Ya que si los jugadores Son super activos Y están ahí Entonces significa Que a la hora De que empiecen Estas guerras de guild O de que una guild Esté en un ranking Y todo ese tipo de cosas Supongo que va a depender Mucho del tema De 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 cómo se organizen Sus miembros Sus jugadores Y qué tan altos Estén en las listas De De no sé De De skill De De recolección De entregas De Del tablero de Hazel Y cositas así Pero bueno Este vuelvo y les repito Este tipo de información Ya se va a ir Implementando Y ya se va a ir Mencionando en otros videos Cuando ya esté Totalmente clara Ok Dice aquí Permisos Las guild No tendrán permisos Muy inteligentes Incorporados Al principio Planeamos Lanzar un sistema Mejor Dentro de dos O cuatro semanas Ok ¿Cómo funciona? Los jugadores Apostarán Sus membresías de guild Solo pueden apostar Membresías de guild A una guild A la vez Esto es su forma De solicitar Un rol En la guild Apostar Es lo que les estaba diciendo Ahorita O sea Nosotros vamos a colocar Nuestra membresía En una guild Y vamos a solicitar El ingreso A esa guild Para que nos acepten ¿Me entienden? Pero eso se puede hacer Solamente en una guild Por eso es que yo les decía Ustedes pueden comprar Todas las membresías Que ustedes quieran Pero solamente una Va a estar activa En una guild Usted como propietario De la guild Podría ver una lista De quienes han apostado Y podrán asignarle Un rol El rol predeterminado Es soporte Roles Soporte Rol predeterminado Para alguien que compra Una membresía En su guild Agricultor Puede utilizar Estas son los roles Que se pueden asignar Agricultor Puede utilizar Recursos En la tierra De su guild Gerente Puede acceder A los sitios De almacenamiento Y construir O eliminar En las tierras De su guild Propietario Puede gestionar Permisos individuales De guild Eventualmente Ofreceremos Más roles Que podrán definirse Para sus usuarios Por ejemplo Puede querer Y limitar Recursos Individuales Etcétera Esto no se implementará En la versión Dentro de dos semanas Pero denos Su opinión Sobre lo que le gustaría Ver Esto es más que todo Para las personas Que son dueños de guild Dueños de LAN Y ese tipo de cositas Pero estos son Los roles Que van a ver Va a ver el soporte El agricultor El gerente Y el propietario De momento Esos son los que van a ver Ahora Yo no sé Entiendo bien En el punto De los roles Supongo que te van a poder Dar varios roles Por lo menos Yo voy a necesitar El rol de soporte El rol de agricultor Para poder Lógicamente Tener la membresía Ya me activa El rol de soporte Y el rol de agricultor Es para poder utilizar Sus tierras Y los edificios Y los edificios Que tenga dicha guild En sus tierras Lo de propietario Y gerente Ya eso Va más que todo Para el propietario Y sus moderadores La gente que le ayude Y ese tipo de cosas ¿Me entienden? Pero nosotros Los jugadores normales Un ejemplo Que no tenemos nada que ver Con la directiva Por decirlo así Simplemente nos interesa El rol de soporte Que es el que vamos a tener Cuando nos acepten La membresía Por tener una membresía Y el rol de agricultor Que es el que nos va a permitir Utilizar las tierras A ver Dice capítulo 2 Cuando este sistema De permisos Este listo Realizaremos El lanzamiento completo Del capítulo 2 Que incluye Nuevos recursos Y clasificaciones Las guild Tendrán más sentido Cuando tengamos Estos cambios Y clasificaciones Así que haremos Lanzamiento completo En ese momento Y abriremos Las otras guild También ¿A qué se refiere Con abrir las otras guild? Como les mencioné Hace un momento Hoy Van a implementar 100 membresías Para las primeras 10 guild Este El top 10 Pues de las guild ¿Me entienden? Sin membresías Para cada guild Y este La siguiente semana Arriba Van a dar 10 más Para las siguientes 10 O sea Hoy va a ser Del 1 al 10 ¿Me entienden? Y la siguiente semana Va a ser del 11 al 20 Así va a funcionar Luego de eso Es que van a abrir Entonces Todas las demás guild O sea Las del 20 para abajo Para que puedan tener Sus membresías Y empiecen entonces La gente a meterse Ahí en cada guild A comprar las membresías De cada guild Y todo lo demás Ok Aquí habla un poquito Sobre las tarifas Ok Las tarifas son Pues lo que se va a generar Con la compra De la membresía Dice Obtendrás el 5% De todas las membresías Compradas Esto podría sumar Esperemos que todos Ustedes recauden Algunas tarifas Considerables Depende de ustedes Como guild Decidir Que hacer con ellas Estaremos observando Esto bastante De cerca De nuestro lado Sin embargo Nuestra recomendación Configurar Un multisif Para evitar Tarifas Para enviar Tarifas de guild Elaborar un plan Sobre cómo utilizar Sus tarifas de guild Marketing Devolver a los usuarios Comprar recursos Etc Organización de las guild Las membresías De las guild Serán Un R Un RC Un ERC 1155 En la red Ronin O sea Que va a estar En una red O sea Como les digo Cada membresía Básicamente es un NFT Y va a estar Dentro de la red Blockchain En la red De Ronin Así Así me explico ¿No? Entonces la recomendación Encarecidamente Que haga algo Como crear un discord Con acceso restringido Por token Al momento Comiencen a preparar Canales de comunicación Para hablar Con sus guild Bueno Ya nosotros Como ustedes saben Si nosotros nos venimos aquí Pueden ver Este Déjenme minimizar esto Pueden ver Que si nosotros Nos venimos aquí A discord Nosotros ya Como guild De pepitos Este Ya tenemos Nuestro discord O sea Ya que está todo Organizado Aquí dice pepitos Pixel pepitos Aquí está todo Está todo gente Todo lo que necesiten Saber Eventos Premios Eventos en español Los links que nos interesan Están los comunicados Que está por aquí Cuando se hace un comunicado Importante O un comunicado No tan importante Están los chat En este caso Tenemos chat En inglés Chat en español Chat en filipino O sea Es una comunidad De pepitos Bastante grande Que se está organizando Poco a poco Y pues se esperan Grandes cosas De esta guild Es lo que yo espero Yo estoy dentro De esta guild Y es lo que yo espero Si ustedes quieren Unirse a la guild De pepitos Pues pueden ir Abajo en mis videos Siempre van a ver ahí El enlace A todo lo que tiene Que ver con la guild De pepitos Cuáles son Cuáles son sus LAN Que pueden utilizar Y van a tener un premio De un pixel Bueno eso era Hasta que salieran Las membresías Entonces supongo Que ese premio De pixel Ya no va a estar Pero bueno Igualmente van a tener La oportunidad De participar en eventos Tener las recompensas Que la guild Vaya a estar dando Y muchas cosas más Y pertenecer a una guild Que va a ser Una de las cosas Más importantes En este capítulo 2 Ok Entonces ya saben Aquí abajito Van a encontrar Lo que sería El ingreso Necesario A lo de la guild De pepitos Bueno miren Se los voy a mostrar aquí Si yo me meto En mi último video Voy a quitarle el audio Le voy a dar aquí Donde dice mostrar más Y aquí en la descripción Miren Pueden ver aquí Para unirse a la guild Aquí está lo de esto Está el discord De pepitos Dice tomar el capture Bueno esto ya tenía Que ver con lo del pixel Esto creo que lo voy a quitar Porque esto ya no va más Pero aquí está Aquí están lo de las LAN Miren las LAN Que tenemos disponibles Y bueno Si quieres comprar tu villa Esas otras cositas más Pero aquí está Lo del acceso A la guild de pepitos Ok Este A ver Que más Donde estamos Aquí Liderazgo de guild Dependerá de ustedes Decidir como gobernar su guild Como desee comunicarse Como desee distribuir recursos Como desee asignar roles Purgar miembros problemáticos Etcétera Etcétera Ok gente Eso es Lo que tenemos Hasta ahora Sobre el tema De las guild Básicamente Se van a implementar hoy Este Las primeras 100 membresías Para cada una De las primeras Este guild Del top Este Del top 10 Pues lógicamente Y este Los miembros Van a poder dárselas Este Perdón Los dueños de la guild Este Van a poder Darle esas membresías A las personas Que ellos quieran Lógicamente Van a elegir A sus moderadores A sus miembros más activos Y todo lo demás Y ya más adelante Pues van a poder Vender muchas más membresías Ahora Hay un punto Que no entiendo Porque dicen Que van a dar Membresías gratuitas Pero aquí Este Supongo que lo de la Membresía gratuita Es para el dueño De la guild Para el poder darle A las demás personas O sea Venderle a nosotros Un ejemplo Yo pensaba Que las 100 primeras Membresías Iban a ser gratuitas Y que el dueño De la guild Iba a decidir A quien se las iba a regalar Pero creo que no es así O sea A él le van a regalar Como dueño de guild Le van a regalar 100 membresías De forma gratuita Y él Esas 100 membresías Se las va a vender A los 100 miembros Que él pues Suponga que son Los mejores miembros Para él En este caso Luego de eso Él para poder vender Más membresías Él va a tener que Comprarle las membresías A pixel En pocas palabras Y ahí si va a poder Vender más membresías Entonces Creo que es así Ahorita yo estaba pensando Que iban a ser gratis Y que las iban a entregar Gratis Pero no Se van a comprar Se las están regalando Al dueño de la guild Entonces gente Poco más que decir ¿Qué les puedo decir? El tema que les acabo de leer Van a dar las primeras 100 membresías Para cada una De las primeras 10 guilds Este Se vienen todos estos temas De ver que nos acepten De que nos asignen un rol Esperar lo que se viene Todavía en el capítulo 2 Como les digo No es mucha la información Que hubo Lo otro que hay Es esto del De esto De estas misiones Que están aquí Voy a implementar esto ahorita Voy a ver Cómo es que se hace Cómo funciona Y les voy a hacer Un videíto sobre esto ¿Ok? Entonces Cualquier duda Cualquier pregunta O cualquier cosita Que creen que se me haya pasado Que no lo haya comentado Que lo haya dejado por alto Por favor Lo pueden dejar en los comentarios Se lo agradecería un montón Y pues cualquier preguntita También se las voy a estar respondiendo Apenas logre ver su comentario ¿Ok? Sin nada más que decir Gente Les recuerdo Pueden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les informe Cada vez que este servidor Suba un videíto Y no olviden Dejar su like Visito por aquí Ya que eso me ayuda Bastante Y bueno gente Me despido de ustedes Hasta una próxima oportunidad Bye Bye Bye